Música Señoras y señores bienvenidos a el top 5 de zombies, espero que se les estén pasando increíble Y no cabe duda que la comunidad hispana es de las mejores que tenemos El día de hoy les voy a traer 5 clips, 5 pequeños cortometrajes de zombies Recuerden que les dejo los links en la pantalla y en la descripción de los que tienen canal para que los chequen y se den una vuelta Pero bueno, mucho rollo, vamos a comenzar En el número 5 tenemos a Rafael Litox, quien nos trae este clip de Perry En donde nos muestra que con un poquito de suerte, un super nigga y unos buenos galvan knuckles te puede zafar de cualquiera Vean la manera en la que se pudo escapar girando sobre su propio eje aprovechando el efecto de los galvan knuckles y el instagill Pudo escapar de los zombies sin mayor problema Y con esto Rafael Litox es el número 5 En el lugar número 4 tenemos a Gladiador 9623-2 Que nos enseña que con un buen dedo de sniper se le puede dar a lo que sea Incluyendo un avión en movimiento arriba del mapa Eso es como darle a una mosca con un látigo No cabe duda que para ser quick stops amigo eres de los mejores De verdad está increíble como le atinaste al pequeño avión solamente con tu DCR-50 Y con esto nos pasamos al número 3 En la tercera posición tenemos a Juan Coloki Aquí Juan a pesar de que se queda rojo como tomate se supo mover bastante bien De manera que no lo terminaran haciendo Katsu Una muy buena manera de agarrar y echarse en reversa para que no lo agarraran los zombies Con un poquito de suerte al pasar la lava sin morir se logró zafar bastante bien Y que bueno que no uso esa Mustang y Sally que tenía Porque pude haber terminado esto bastante mal Con esto Juan es el número 3 Ahora vamonos al segundo lugar Y en el segundo lugar tenemos a Rango 911 Esta partida la jugamos en un stream de Origins No solo salvándonos a todos de que se terminara la partida Sino también les enseñó lo letal que puede ser la Raygon mejorada combinada con el Lovecraft Es una combinación muy muy buena Usando muy bien estas dos se logró zafar de una situación bastante difícil Simplemente disparando los pies sin apuntar Automáticamente la Raygon hizo todo el trabajo Por eso mi buen amigo Rango está en la segunda posición Y bueno el ganador de este top 5 fue Dorito Nacho Queso Aquí mi buen Dorito parece que se puso mantequilla en el cuerpo Y nos enseña que Misty tiene dos grandes razones para no dejarlo morir La manera en que controla a los zombies es impresionante Eso es a lo que yo llamo un muy buen tren No solo tuvo tiempo suficiente para escapar de los zombies y controlarlos Sino también se logró revivir escapando de una manera muy épica Así que ya saben amigos, si están jugando a Die Rise No olviden untarse mantequilla para que se puedan escapar Y con este super escape y la super revivida Dorito Nacho es el primer lugar de este top 5 Y bueno sin nada más que decir yo me despido Compartan el video, denle like si les gustó Mándame tu click y participen en el top 5 En la descripción les dejo toda la información necesaria Para que vean como es este proceso y puedan participar Yo me despido, les mando un abrazo Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente capítulo Adiós